Hola Buenas tardes, buenas tardes para España, buenas tardes para Argentina, feliz mediodía, buenas mañanas por donde sea, feliz, muy feliz de compartir este día de las madres en Argentina, es el día de las madres con todas ustedes, es un orgullo y un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, hoy les vuelvo a traer, buenas tardes Andrea, besito, 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 besito a todas, abracito, mucho abracito. Bueno, hoy les traigo nuevamente Pluswork o Bordado Amish, feliz de hacerlo, hoy les traje siempre vivas o margaritas como ustedes lo quieran hacer. Les traje esta funda para mi notebook, hoy me tocó, fue regalito del día de la madre para mí. Así que hoy vamos a ser siempre vivas, con lo que tenemos en casa. Si van a WQ Argentina van a encontrar el video de esta bolsita para el auto, con mi primer Pluswork. Si se van para México, van a encontrar la bolsita cargador de celular. Hola Josefa, ¿cómo estás? Y hoy les toca nuevamente a Argentina estar en maratón. Así que quiero agradecer a Natalia Infantes por esta oportunidad, esta bella oportunidad de poder llegar con mis trabajos a todo el mundo. Estoy muy feliz de hacerlo. Dar las gracias también a Andrea Vivares por darme esta hermosa oportunidad. Así que un besito a las dos. Y un besito a todas las presidentas de esta hermosa plataforma dedicada a la mujer. Así que, bueno, feliz, feliz de compartir el día de las mamis para ustedes. Ustedes van a sentir un poquito de bata hola, porque acá en Buenos Aires hoy nos están homenajeando a las mamás con un rico asadito. Bueno, para las que son vegetarianas era de verdura. En este caso va a ser de hamburguesas. Me están esperando. Así que, ¡ay, qué lindas! Desde España, desde Guatemala, desde Ecuador. ¡Hola Gaby! Presidenta de Ecuador. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, las voy saludando. Vamos esperando un cachito más. No, no, no voy a llorar. No, no me voy a emocionar. Ya recibí un montón de mensajes hermosos de todos lados. Y el último es de 10 minutos de mi hija. Bueno, ¿listo? Así que, emocionadísima por estar con ustedes. Vamos a esperar un cachito más. ¿Estuvieron practicando? No, no me mandaron mensajitos y fotitos del último, del tulipán. ¿Les pareció muy difícil? ¿Este? ¡Ay, de Costa Rica! ¡Gracias por los corazones! Bueno, hoy es mega fácil. Es muy fácil. Acá tenemos las carilinas. Vamos a levantar la emoción un poquito. Yo soy así. Así que, hoy es mega fácil. Hoy vamos a trabajar con argollitas acrílicas. Pueden ser acrílicas. Miren, hoy les traje tres medidas. Esta tiene 5 centímetros de diámetro. ¿Sí? Esta creo que tiene... ¡Uy! Casi se vuela. 2 centímetros y medio. Ustedes se van a ir armando. Y esta creo que tendrá 1 y medio. No la medí. No encuentro mi centímetro. Preparé toda la mesa, pero bueno. A veces pasa. Bueno. ¿Sí no tienen argollitas? ¿No tienen? ¿No? ¿No tienen? Las arman. ¿Las arman con qué? Con lo que les dije. Las tapitas de los quesitos. Las tapitas de los quesitos. Bueno, esta está marcada. Perdonen, ¿eh? Es mi cajita donde tengo todas mis plantillitas marcadas. Se arman arandelas con este material o alguna carpeta abeja. Recuerden que la función de las plantillas es para guardar el lugar. Porque si no, si bordamos sin plantillas, siempre hacemos tensión y tironeamos de la puntada. Y eso no nos guarda el lugar. Y la segunda función de las plantillas, ¿cuál es? Que cuando vamos a cortar y hacemos la magia, no cortamos la tela. Nos resguarda el espacio. Bueno, hoy les traje algo más. Miren, 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 miren mi colgante. Lo terminé ayer, quería lucirlo. Es blush work y además tiene hojitas hechas en folk. Como acá en Argentina tenemos el pañolensi que es muy acrílico, muy, muy acrílico, muy plástico. Yo que trabajo con fieltro o vellón de lana, me hice mi propio pañolensi con el vellón de lana, agujándolo. Luego lo planché con un trapito mojado, así que lo apelmacé. Bueno, como verán, está forradito, ¿sí? Así que hoy les traje este otro regalito. Y bueno, hice las hojitas con pañolensi hecho por mí, con el vellón de lana natural y borradito. Bueno, ya somos 36. A ver, pasaron 7 minutos. Hoy va a ser muy, muy fácil, muy, muy lindo y lo vamos a disfrutar mucho. Bueno, ¿se escucha bien? Vamos a seguir saludando. Un abrazo, amigas, amigas lindas, que están siempre ahí firmes conmigo. Bueno, Andrea, cuando vos quieras, dedito para arriba o corazones y ya empiezo con mi tarea. Desde México, Costa Rica, un abrazo para todas. Sé que el Día de las Mamis en otros lugares es en mayo, pero bueno, feliz día a todas. Bueno, ahí Andrea me dice que empecemos, así que vamos a empezar. Ahora voy a sacar de aquí el celular. Vamos a dejar la fundita para las que no la vieron. La vamos a dejar aquí, arriba de la mesa. Vamos a cambiar la cámara hacia el otro lado. ¡Listo! ¡Muy bien! Y vamos a poner la cámara en el pie. Bueno, como podrán ver, vamos a ajustar acá para que no nos agarre ningún terremoto. Bueno, ahí tengo una alumna que me está saludando desde Tierra del Fuego, Argentina. Hola, Lili. ¿Cómo están? Bueno, voy a cerrar un poquito la ventana. Hace un poco de calor hoy en Buenos Aires. Mucho calor, mucha humedad. Pero bueno, no quiero que haya ruido ambiente exterior. Así que... Bueno, vamos a dar vuelta un poquito a esto. Lo había preparado, pero creo que a la cámara no se ve... También la puntada. Vamos a dar vuelta un poquito a él. A ver... ¡Wow! Ahí está buenísimo. Bueno, acá ya les traje la magia hoy, ¿eh? Hoy en la misma hoja tenemos la magia. Si alguna estuvo trabajando, acepto fotos porque hacen al mimo lindo. Bueno, hoy vamos a hacer estas siempre vivas o margaritas. Yo le mandé la foto a una alumna y le dije, ¿qué te parece? Son siempre vivas. Así que empezamos. Yo puse una argollita de 5 centímetros. Las voy a leer al final, ¿eh? Así podemos hacer la tarea. Y una argollita central, la que ven aquí, que tiene 2 centímetros y medio. Primero vamos a hacerla siempre viva y después les voy a enseñar un poquito cómo hice la hoja en la funda de la computadora. Bueno, como siempre les digo, yo uso y estoy enamorada del perlé de verano. Acá le llamamos así. En otros lados le llaman mezclilla. En otros lados le llaman dralon. Así que lo pueden hacer con cualquier material que no sea 100% algodón. ¿Y por qué es eso? Porque si no, el flequito, el efecto, no sería el adecuado y se caería. ¿Sí? Bueno, quiero mostrarles más de cerca el colgante para que lo vean también. Miren, hice una rosa y el efecto se lo di acá. Hay una siempre viva, le puse un poquito de piedritas, que yo adoro las piedritas. Y aquí están las hojitas que les dije. Bueno, lo dejo de lado. Ahí está, la mesa. Y empezamos. Como sabemos, vamos a usar un hilo doble y con un nudo en su final. Lo primero que vamos a hacer, ahí acomodo, es vamos a fijar nuestra arandela o argolla un poquito para que no se mueva. Recuerdan que cuando tenemos plantillas que son redondas, primero, o circulares, primero debemos fijarlas. Así no se mueven y nos dejan trabajar. La puntada que vamos a hacer es puntada, relleno, relieve. ¿Qué quiere decir eso? Que solo del frente de la tarea, nosotras vamos a ver el relleno. Por el final de la tarea, vamos a ver solamente un punto pespunte. Entonces, yo ya me inicié, salimos al lado de la plantilla, nos vamos hacia el centro, salimos hacia atrás, salimos al ladito, en este caso yo lo estoy haciendo salteado para fijarla. La primera vuelta, en el caso de las arandelas, es así, así no se mueve. Nos vamos enfrente, salimos al lado, nos vamos al centro, al lado, al centro. Y así vamos bordando. También para esta tarea, utilicé un hilo que es matizado, pero ustedes pueden usar la misma gama de color, todo depende como a ustedes les guste, o usar tres gamas o dos gamas. Lo que no deben olvidar es para que les quede bien el efecto, o sea, bien mullidito el efecto, deben hacer seis pasadas. Cuantas más pasadas hacen, más lindo y pomposo queda. ¡Hola, Norita Fabiola! Estoy mirando con el ojo izquierdo los mensajes un poquito. ¡Hola, linda! ¿Cómo están todas? Están haciendo muchas labores. ¡Ay, qué panzada me doy en la semana, cuando puedo! Me doy una panzada de labores, de tareas. Bueno, acá, como siempre, un hilito, quizá líos. Bueno, ahí voy. Muy bien. Sigo hablándoles sobre las pasadas de hilado o bordado. Lo mínimo, lo mínimo que pueden hacer es cuatro pasadas de hilo doble. Lo mínimo. Y lo máximo podrían ser entre seis o siete. Todo depende la cantidad que ustedes le quieran hacer. ¿Por qué seis o siete? Pueden ser más. Todo depende. Cuántas más hacemos, más largo es el tramo que existe arriba de la tarea. Bueno, ahora que ya la fijé, vamos a hacer puntadas donde no están. Entonces, salimos al lado, nos vamos al frente. Lo tienen que tomar como cantito. Salimos al lado, nos vamos al frente. Estas son muy fáciles, así que me van a mandar fotitos, ¿eh? Por fin. Me encanta ver fotitos. Uno disfruta mucho. Disfruta mucho y sabe que la tarea, que la técnica, está comprendida, ¿sí? Bueno, ahí vamos, tapando, tapando y tapando. Como verán, mi hilo o mi hebra o mi lado toca un rosa muy claro, un fucsia y hasta un rosa que aquí en Argentina le diríamos un rosa viejo, un rosa antiguo. Bueno, ¿qué pasa que se quiere hacer nudito pero no lo dejo? Qué travieso. Se ve bien, se escucha bien. Ah, acá me preguntan. Voy leyendo, mientras voy avanzando voy leyendo. Acá, una persona, María, pregunta si esta tela es loneta. No, esta tela no es loneta. Es una tela de tapicería y es de algodón. De algodón y creo que algo de cáñamo. Es un retazo que tenía. Las telas que pueden usar son todas aquellas telas que la trama no sea muy cerrada. Ay, se escucha perfecto. Gracias, Rosario. Abrazo. Las telas que no son muy cerradas. Pueden usar jean. Ustedes lo que tienen que probar antes es si la aguja al picar entra sin rebote. O sea, entra perfecta la puntada, suave la puntada. Porque como ustedes van a usar un hilo doble, si la trama de la tela es muy cerrada, les va a costar mucho. Entonces, ahora les voy a mostrar con la aguja. Ay, saluditos de Perú, de una abuela divina. Que la estoy esperando, que siempre es una fiesta. Gracias, Yolanda. Hace extensivo a mamá fina los besitos. Ahora vamos a hacer una prueba para que ustedes vean cómo es que la aguja pique y no tenga rebote. Vamos a hacer así. ¿Ven? Yo pincho, pico, y no es que me cuesta penetrar con la aguja. Lo hago desde el revés. Miren, miren. Tiene que ser una tela suave. Pueden bordar sobre lienzo, pueden bordar jean. Ustedes previamente deben hacer la prueba. Porque a veces buscamos telas, armamos todo nuestro trabajo. Decimos, ay, lo voy a hacer en esta tela. Sí, sí, en esta tela. Toman bastidor, tensan la tela, todo, hacen el dibujo o buscan. Porque cada trabajo que hacemos no es solo hacer un trabajo, hacer una labor y ya está. Le ponemos toda nuestra dedicación, todo nuestro amor, lo pensamos. Si es para nosotros, si es para alguien especial. Piensan si le va a gustar. Eligen los tonos, eligen el tono de la tela. Eligen el tono que la persona le podrá gustar. Ay, a ella le gustan los azules, buscan los azules. Arman la tarea, arman la labor y la tela les trae problemas. Entonces, previamente, previamente, van a tomar la tela y con una aguja, que ya saben, es una aguja para bordar con lana o coser con lana, que tiene un ojo grande para que lo podamos no solo enhebrar rápido, sino que entren las dos hebras de lana o de hilado. Recuerden que pueden usar lanas también, que quedan bellísimos los trabajos con lana. Entonces, prueban. Si la tela les da el ok, listo. Ahí programan la tarea y la empiezan a hacer, a realizar. No olviden siempre usar bastidor. Tener bien tensa la tela para que no les rebote tanto. Y además, como les digo siempre, que yo no hago caso a lo que les digo, borden de a momentos. Es una tarea donde hacemos mucha fuerza. También les conté que tienen que hacer tareas diferentes durante el día, para cuidar de nuestros túneles, de nuestras articulaciones. Hagan muchos ejercicios con las manitos hacia atrás, manteniendo un ratito ambas manitas. Tiren para atrás esta articulación. Cuídenla. Hagan presión. Hagan movimientos. Manejen la energía. Que estas son las herramientas más lindas que tenemos. En el caso de que con el correr del trabajo se dificulte la pasada de las puntadas, no olviden tener nuestra amiga Lapincita. Es un poco grande, pero me puse todas las herramientas para que ustedes estén al tanto de todo lo que se utiliza. Como pueden ver, ya hice mi primer vueltita. Genial. Yo voy a seguir bordando con esta hebra que ahora pasó a ser más clara. Ay, veo muchos mensajes, pero cuando termine el vivo, me voy a poner a contestarles a todas. Las voy leyendo, veo caritas, corazones, mimitos. Bueno, gracias, 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 muchas gracias. Seguimos. Esta sería ahora nuestra segunda pasada. No olviden que nuestra tarea usa el punto relieve superficial. Ahora les voy a mostrar en una tarea, por si algunas se enganchan hoy, cómo queda el revés. Lo tengo acá además. A ver, a ver. Miren, por el revés nos van a quedar pespuntes. Y cuando tengamos la plantilla, esto va a tomar elevación. Que cuando hagamos la magia, ahí se vuelve a achatar. Bueno, seguimos con esta segunda vuelta. Voy mirando el reloj. En este caso, yo hice cuatro pasadas. ¿Por qué? Porque voy a poner una segunda arandela en el interior. Así que voy a seguir un poquito con esta, pero vamos a conectar el centro de la flor. Voy a dejar esta hebra que después la voy a poner ahí, ¿sí? Así no hace lío conmigo. Voy a buscar otra hebra más. No olviden poner un nudo. Hebra doble. Y vamos a poner la del centro. Entonces, yo no voy a terminar esta. Recuerden que van a ser por lo menos cuatro pasadas. Nos vamos a la central. Del mismo modo, fijamos primero. La arandela con la puntada que usamos siempre, pero haciendo saltitos. ¿Para qué? Para que quede fija. ¿Va todo bien? ¡Ay, qué lindos mensajes! Se me va el ojo para leerlos. Bueno, vamos a trabajar. Después ya me dedicaré a cada una de ustedes como hago siempre. Que son un mimo al alma. Gracias por los corazones. Bueno, acá tengo a mi amigo que ya lo preparé hoy. Mi amiguito. Mi primer amiguito. De las clases de WBQ. Que me acompaña en mi mesa. Ayer lo preparé con todas las hebras dobles para que todo sea más rápido hoy. Me quedaría eternamente con ustedes. Pero bueno, tenemos que seguir viendo a otras maestras, a otras profes que nos están mimando. Háganse socias de WBQ porque hay muchos beneficios. Tenemos muchos cursos para disfrutar. Tengo que terminar mi tarea de la profe Andrea. Tengo las fotocopias. Tengo todo, pero todavía no lo armé. Tengo la tarea de Lorena a la mitad. Ya me voy a portar bien. Ya voy a hacer mis tareitas también. Pero bueno, si tienen la posibilidad, no duden en hacerse socias. Porque hay muchos beneficios. Hay muchas cosas lindas que se pueden aprender. Esta plataforma es maravillosa. Y nos brinda mucho. Mucho. Es un lugar precioso para todas nosotras. Bueno, como ven, charloteando, charloteando. Ya pegué la vuelta y estoy fijando o rellenando los espacios que me quedaron. Ahí vamos. Quería mostrarles de hacer también la hoja. que la hice con punto carril. Algunas tal vez lo conocen. O gusanillo. O muchas le dicen rococó. Y no se llama rococó. Se llama punto bullón. Qué lindo suena. Carril. Le dicen rococó porque las florcitas, las rococó se hacen con ese punto. Y vieron que siempre les traigo una posibilidad más para las que quieran aprender un punto más. Además de esto, de esta técnica. Y aquellas que también quieren recordar lo que me habían olvidado. Ahí vamos. Se me hizo un nudito. Lo desarmamos. Bien, ahí. Hoy les traje una tela de color liso. Porque la vez pasada les había traído una que tenía una trama en color natural y una urdimbre en color gris. Y el teléfono cuando lo acerqué lo pixeló. Entonces dije, no, no, no. Vamos a usar una tela lisa. Anda mi hija por ahí. Qué lindo. Estuvo hasta recién conmigo, con mi nieta Victoria. Desayunamos juntos hoy. Así que estuvo acá en casa. Bueno, primer vuelta. Vamos a seguir un poquito más. Un poquito más. Vamos a hacer otro poquito de vuelta. Miro el reloj. Vengo bárbara. Bárbara, bárbara. Ahí está. Bueno, como les decía, esta tarea la pueden hacer de los colores que a ustedes más les guste. Pueden usar una sola gama de color. O sea, un solo color. Pueden usar el mismo color en dos o tres gamas. O tal vez, si a ustedes les gusta, hacerlos del color que más les guste. No tiene por qué ser engamado dentro del mismo. Pueden usar amarillos con violetas. Quedarían soñados. Traten de usar los complementarios. Naranja con azules. Cada una va a poner el color que más les guste. Bueno, la están pasando lindo. Acá les cuento que en Buenos Aires hace mucho calor hoy. Mucho, mucho, mucho calor. Bueno, voy por mi segunda hilera. Ahí está. Y ahora quiero mostrarles, porque esto es muy repetitivo, pero ¿vieron qué fácil les traje hoy? Si no tienen argollitas, busquen anillos lisos. Les sacan un ratito a la alianza y arman. Y arman siempre vivas. Cualquier arandelita que tengan de cortina, anillitos, cualquier arito que sea liso, lo pueden usar. No necesariamente... ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué lindo! Que me mandó Eugenia. No necesariamente tienen que ser arandelas plásticas. Pueden ser de metal. Pueden ser anillitos. Pueden ser aritos, pero ya sería un poquito más de trabajo. Pero, ¿vieron que cuando a uno se le pone una idea, uno lo hace igual? Igual. Hacerse sus propias arandelas cortadas de las tapitas de los quesos, de radiografías, ¿sí? de tapas de cuadernos, que a veces vienen... que son como unos acrílicos gruesos. Acá en Argentina a ese tipo de plástico le decimos acetato. No sé cómo les dicen en otros lugares. Les recomiendo que siempre sean o de metal o plásticas. No usen de cartón, porque el cartón se deforma y no llegarían a tener la misma posibilidad posibilidad al bordar. Aparte, por ahí lo pincharían y se desgarraría. Bueno, aquí estamos con mis siempre vivas. ¿Vieron qué lindas que quedan? Seguimos por acá. Pegamos la vuelta. Les vuelvo a recordar entonces. Mi aro de afuera tiene cuatro pasadas. Mi aro interior tiene cinco. Casi llego cinco o seis. Tendría que haberlo. No lo recuerdo ahora y no lo voy a dar vuelta. Una vez que finalicen de bordar todo, toda la flor, van a... Aparte, bueno, en este caso yo no cierro el trabajo porque tengo mi trabajo puesto en el portabastidor para que ustedes lo puedan ver bien. Pero, cuando se nos acaba el hilado, ustedes van a guardar el chicote de hebra. Acá le decimos chicote o el trocito de hebra que queda en la aguja. Lo guardan dentro de este pespunte que queda, ¿sí? Yo no doy vuelta a la tarea ahora. Miren, qué lindo va quedando. ¿Saben qué quiero hacer con este pedacito de tela de la muestra? Me quiero hacer un libro para guardar mis agujas y alfileres. Lo hice un poco grande y tengo toda esa intención que sea un librito donde yo pueda poner mi tijera, mis agujas que uso, mi cinta métrica y mis agujas. Mis agujas, ah, y mis alfileres. Perdón. Y mis alfileres. Así que ya lo tengo destinado. Bueno, a ver, a ver, las puntadas o las pasadas tienen que estar bien, 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 bien cerquita, ¿sí? Cuanto más cerquita están, más nos dan la posibilidad de hacer más pasadas. Si nosotros la haríamos, esta es mi puntada, a ver si me acerco ahí, ahí está, casi terremoto, chicas. Esta es mi puntada. Si yo me alejo mucho, dejo espacio, acá la intención es que las puntadas estén bien, bien, bien juntitas, lo más juntitas posible. Otra cosa que me está surgiendo y creo que puede ser alguna pregunta de ustedes. ¿Qué pasa si mi puntada no está perpendicular a la arandela? No pasa nada, no pasa exactamente nada, puede estar sumamente chueca. Miren, voy a hacer una re chueca, re re chueca. Miren, miren dónde pincho, de acá a acá. No pasa nada porque cuando yo corte el pelito va a estar igual. Así que no se tienen que hacer problemas si la puntada está derecha o no. Miren que acá ya hay una pequeña resistencia. Se está resistiendo la aguja, no quiere entrar. bien, ahí está. Bien, les cuento que me voy a ir a la hoja porque quiero que aprendan o recuerden la hoja. Dejo por acá así no se me hacen líos y busco verde. Voy a hacer el punto bullón. Voy a correr los comentarios. Voy a bajar un poquito la cámara. Bien, excelente. Bueno, también les voy a mostrar la hoja que les hablo. miren, esta es la hoja de la cual les estoy hablando. No siempre las hojas tienen que estar rellenas con punto relleno, con punto matiz, con punto a ver, a ver, no se me ocurre ahora, cadena. Vamos a hacer esta hoja con punto bullón o carril y lo hacemos del siguiente modo. vamos a salir yo voy a hacer un punto carril aquí en la punta y en cada raya que les marqué. Lo marqué este trabajo lo marqué con un marcador un bolígrafo termosensible. La hebra para este punto debe ser simple. salgo aproximada a mí les cuento también que este punto es mejor bordarlo sin bastidor pero yo voy a hacer lo imposible para que ustedes lo vean. Pincho en la punta de la hoja y salgo nuevamente donde donde salí primero y quiero que atiendan a esto voy a cargar mi aguja con tantas pasadas o las voy a enroscar con tantas pasadas para ocupar este lugar y también quiero que atiendan esto cuando yo cargue mi aguja lo voy a cargar anti horario ¿por qué anti horario? porque de ese modo no perderíamos el enroscado que le dio la máquina cuando hizo esta hebra y no se abre entonces ahí vamos la aguja debería ser un toquecito más larga pero yo voy a hacer una fuerza por debajo para poderla cargar y ahí vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez miro este tamaño es tal cual este no todavía falta un poquito más cargamos tantas como pensamos que va a tapar bueno tiene que estar entorchada la aguja entorchada es cuando forramos la aguja con todo este enroscado lo vamos a tomar con los dos dedos miren yo lo tomo lo sujeto no ajusto y trato de que la aguja con un pequeño bailoteo pase no largo no largo lo que hice y lo llevo lo acompaño y ahí está mi primer punto carril a ver si se ve es un poquito oscuro ahora voy a hacer uno más salgo acá porque voy a hacer este en este hice como 15 pasaditas salgo me voy enfrente salgo por el orificio y voy a cargar tantas entorchadas o tantas vueltitas antihorarias como me pide este pedacito que si ustedes lo vieran es más o menos un centímetro acá se excedió de un centímetro ahí vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez observo es un centímetro más o menos sí perfecto tomo mi entorchado con los deditos no ajusto no se olviden de eso y tiro tiro y acompaño 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 mis alumnas se ríen cuando les digo acompaño ay 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 bien salgo nuevamente allí voy a hacer esta que está acá ahí voy pincho salgo la corrí porque estéticamente no me gustaba perdonen pero sobre la marcha pero sobre la marcha ustedes tienen que ir dibujando a veces uno calca algo y no es como realmente lo quieren así que lo pueden cambiar cuando le pasan plancha se borra lo marcado y ahí vamos nuevamente antihorario perdonen la repetición pero es para que no se olviden 4 5 6 7 8 9 y 10 tal vez va a quedar un poquito larga pero lo voy a hacer igual y ahí tomamos bailoteo bailoteo esperen que acá hay una hebrita bailoteo y acompaño y acomodo bueno esta es la primer parte yo hice los puntitos carriles en estas rayitas esto que ven acá lo hice en punto pespunte o punto yerba punto yerba lo hice miren miren que bonita queda y ahora todavía falta vamos vamos por más les cuento que estoy re transpirada espero estar acorde a la despedida bueno ¿qué punto viene ahora? ahora viene un punto margarita el punto margarita ustedes saben que es una variación del punto cadena este punto margarita no va a salir del mismo lugar porque tiene que abrirse un poco y ahí vamos salgo a un costado del punto carril lo acomodo sí me meto en el otro costado me voy abajo a ver que no tenga líos de hebras si se arma líos no importa después lo después estaré con las peleas salgo en la punta lo enebro y lo cierro vamos a hacer otro salgo a un costado tiro la hebra me meto en el otro costado salgo en la punta y enlazo opa terremoto vino chiquis terremoto ahí está les hago uno último entonces primero arman los puntitos carriles cuando tienen la hoja llena de puntitos carriles le hacen el punto margarita si aquí miren aquí me estoy ya como adoro el bordado me quedo un poco despacio entonces voy a hacer un punto mosca ¿cuál es el punto mosca? es el que es una B corta y se forma una traba y queda como una Y y acá también ya como pueden ver el bordado a mí me apasiona y adoro en el momento como quien diría salvar las papas bueno esto no tiene mi hoja pero como pueden ver quedó llenita y preciosa ahora vamos a recordar el punto yerba o punto tallo o punto hierba como lo llamen puse un hilo doble salgo desde abajo doy una puntada esperen que acomodo un cachito más la cámara para acá ahí está doy una puntada dejo la hebra la derecha para las diestras las que son zurdas bordan hacia el otro lado acomodarían la hebra hacia el otro lado yo soy diestra pero tenganlo en cuenta entonces doy un pasito adelante y salgo a la mitad y acomodo nuevamente el hilado a la derecha ahora doy un pasito y salgo en el orificio de la puntada anterior y acomodo otra vez hacia la derecha en este caso lo estoy haciendo con hilado doble para que tenga contundencia porque la tela es un poco pesada o sea al aspecto y al tocarla es gruesa y si yo haría este punto cadena este punto perdón hierba con un hilo simple debería dar dos pasadas porque me quedaría muy pero muy finito las que adoran el punto cadena también lo pueden hacer con punto cadena bueno ahora voy a poner los comentarios porque me dispersaban me encanta verlas me encanta leerlas veo mensajes tan pero tan bonitos les vuelvo a agradecer agradezco a Natalia por la oportunidad de estar en esta hermosa plataforma que es un mimo al alma a nuestra presidenta de Argentina Andrea Vivares que con tanto amor nos cuida que con tanto amor está con nosotras siempre 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 a pesar de que está muy atareada ella siempre nos acompaña en todo momento y a todas ustedes también a todas ustedes a mis amigas nuevas que son ustedes a mis alumnas a mi familia a todas no quiero olvidarme de nadie y voy llegando esperen que corro que se quedaron fuera de foco y ahí vamos ahí vamos terminamos terminamos esperen que está apuntada como está tan cerca de la arandela la voy a hacer así y llegó el momento ya a prepararse a prepararse que viene la magia bueno dejo la hebra hacia atrás como pueden ver hago así ahora queda precioso 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 voy a levantar el trípode un poquito y vamos a hacer el momento de la magia previo a la magia no tienen que olvidarse de pasar por el lado del revés de la tarea la termolina que se acuerdan que es un plastificante un impermeabilizante que hace acá les muestro termolina si no me piden la receta que igual la voy a decir ahora al aire y con un pincelito ¿sí? un poco más chiquito que este van a pasar sobre las hebras sin que se salga por la tela porque mancha mancha porque queda plastificado ¿sí? y eso le va a dar a las hebras que se queden quietitas y no se salgan después bueno una vez que hacen eso que le pasan la termolina esperan que se seque tienen que correr un poquito más acá ahí está y bueno llegó el momento chicas llegó el momento van a buscar una tijera de buen filo de buena punta y y ahí empezamos vamos comienza la magia les recomiendo que primero hagan la de afuera tienen que ser pacientes y constantes van a cortar por la línea media a la puntada no tienen que tener ningún miedo porque no se van a salir los pelitos quiero leerlas bueno vamos a cortar por acá hoy estoy usando un corta y lacha ay que susto están ahí están ahí amores se me había desconectado el no sé decía decía finalizar pueden ponerme si están ahí tengo miedo de que no estén les estaba contando sí ahí veo corazones y deditos gracias 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 me asusté me asusté bueno quiero contarles que si son de mano firme también pueden usar un cúter o trincheta pero eso sí con seguridad pueden ir cortando miren 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 lo que es esto pero ojo al piojo por favor que se puede cortar la tela tienen que tener firmeza vamos vamos ahí vamos ojo con las telas tranquilas les pido que estén tranquilas porque si se zafa se corta miren 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 como aparece la magia ahí veo corazones qué suerte me asusté decía finalizar dije no tenemos que seguir ay Andrea qué suerte que estás ahí bueno vamos despacito que vamos llegando despacito bueno a ver a ver a ver sale sale yupi vamos con la otra te saco esta pelusa todavía no voy a acariciar vamos ¿tienen miedo? yo también tiene que tener buen filo eso es lo que les pido que tenga buen filo para que no arrastre esta la preparé con el filo que tenga nuevo ¿sí? vamos ¡Walá! sí ¡Walá! esperen esperen que todavía no está todo el walá hecho es un poco intrincado parado para estar parada es más fácil cuando uno borda a la mesa sentada pero me encanta lo que hago me encanta que ustedes lo puedan percibir bien a ver si ya sale falta poquito en esta técnica en esta parte de la técnica con las arandelas es conveniente que lo hagan con un cúter porque la la mano hace mucha fuerza para cortar en círculo veo corazones por el costadito del ojo ya las miro ya las miro a ver a ver falta poquito falta poquito y ya viene a ver a ver vamos que falta poquito nori cha-chan cha-chan aplausos aplausos bueno y ahora lo de siempre caricias caricias enérgicas vamos muchos mimos muchos 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 mimos ahí saltan todas las pelucitas bueno ¿saben qué pasa con esta? que como hace unos días que está bordadita quiere quedarse cerrada y aquí está bueno ahí me preguntan con qué pegan atrás con tar molina quédense tranquilas que ahora cuando termine el vivo voy a responder a cada una de ustedes bueno como pueden ver sí dedito para arriba si llegara a quedarles algún pelito para cualquier lado sí está todo ok lo hemos logrado esperen que guardo el arma mortal si llega a quedarles algún pelito que no les guste con la tijera cortan y le hacen la peluquería a la flor no es bello sí bueno gracias por los mensajes las voy a sacar de acá esperen que me peino porque estoy acalorada esperen que las saco de acá ahí está ahí las las pongo para mí llegué bueno nuevamente a ver a ver ahí les muestro me lo traigo miren lo que tengo por acá miren este es otro estilo de bordado mexicano miren miren estas hojitas están hechas todas 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 con punto carril bueno como verán a mí el bordado me encanta bueno y ya son las dos de la tarde la pasaron bien yo la pasé súper mega bien bueno acá les vuelvo a mostrar el colgante que me hice especial para ustedes hoy con dos técnicas ahora cuando termine finalice el vivo voy a contestar uno a uno sus mensajes acá estoy escuchando el pegamento que se pone atrás acá en argentina le decimos termolina también le dicen almidón sintético hay había alguien que me había dicho algo de méxico pero hay uno que lo podemos hacer nosotras mismas en casa dos partes una copita lo que ustedes dispongan dos partes de cola blanca que acá le decimos cola de carpintero porque es bien densa muy espesa más una parte de alcohol la misma parte que usan de alcohol y media de agua lo revuelven lo mezclan bien eso les va a quedar así como una cremita como una cola escolar líquida pero como tiene esos otros dos componentes y lo ponen en un frasquito o sea ustedes lo pueden preparar y lo guardan lo guardan para cuando quieran así que esa es la termolina caserita no no podemos poner ninguna excusa para no hacerlo bueno las abrazo muy fuerte acá me están preguntando cuál es mi página yo tengo un instagram que se llama son punto cosas de mi abuela en honor a mi abuelita Olga la mamá de mi mamá que fue la primera que me enseñó a hacer el crochet mi primer amor y el bordado que yo la veía hacerlo no me enseñó pero las cosas van van por dentro y después tengo mi facebook que es noriwinter así como me llamo o son cosas de mi abuela que ahí también pueden ver todas para las que no tienen instagram miran son cosas de mi abuela en el facebook y ahí están todos mis trabajos y el de mis alumnas así que bueno les mando un abrazo y un beso enorme gracias 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 las apretujo muy fuerte gracias por estar por regalarme el día de hoy y feliz día de las mamis y hasta la próxima con más cositas estoy preparando más cositas quiero preparar navidad para argentina gracias por los corazones que tengan un super día y que la pasen bomba las amo eso no se olviden yo las amo beso hasta la próxima